El presupuesto de egresos de la Federación es sin duda alguna el mayor instrumento de política pública que posee nuestro país. En este, el Gobierno de la República establece sus prioridades, mismas que se reflejan en las asignaciones de recursos correspondientes entre los distintos programas presupuestarios. Es decir, el presupuesto de egresos de la Federación constituye el eje operativo de las políticas públicas del Estado mexicano, pues mediante este se concretan las acciones gubernamentales que pasan de ser meras promesas para convertirse en una realidad tangible. Por ello, la discusión que estamos llevando a cabo no es de menor relevancia. Lo que estamos por definir deberá corresponder con las necesidades y la voluntad de la ciudadanía en un año tan decisivo para la historia de nuestro país. Por si fuera poco, y como en la mayoría de los años de cambio de administración, prevemos que se avecina un escenario de gran incertidumbre en donde veremos la mayor competencia política jamás registrada. Por si la complejidad de los retos que enfrentamos al interior de nuestras fronteras no fuera suficiente, es importante considerar también los factores que pudieran ocasionar efectos para nuestra economía. Hablamos, pues, de un contexto internacional adverso, caracterizado por la constante incertidumbre, recurrentes episodios de volatilidad, escaso crecimiento económico, conflictos geopolíticos de diversa naturaleza, entre otros. Sin necesidad de ir más allá de nuestra región, hablamos de las tensiones con el gobierno estadounidense en materia de diplomática, comercial y migratoria, que sumadas a la nueva política fiscal planteada por la administración de Trump, constituyen una amenaza para la captación y retención de la inversión extranjera. Todos los elementos anteriores nos hacen ver que 2018 será un ejercicio mayormente complejo que en su inmediato anterior. Por ello, la tarea que hoy, como Poder Legislativo, estamos llamados a realizar, no puede ni debe subestimarse. Se trata no sólo de un ejercicio republicano en la mayor extensión de la palabra, sino de usar una labor que invariablemente repercutirá más allá de su ciclo habitual, pues habrá de influir en el futuro. Así pues, reconocemos la labor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al haber remitido a esta soberanía un paquete económico y, en particular, un presupuesto de ingresos responsable, prudente y viable, en línea con las estimaciones económicas para el próximo año. Recientemente aprobamos una ley de ingresos que estamos seguros permitirá financiar el desarrollo del país y será mediante el presupuesto de ingresos para el próximo año 2018 que dicho desarrollo se hará posible. El presupuesto al que hacemos referencia sabemos que nos permitirá alcanzar los objetivos y metas trazados en el Plan Nacional de Desarrollo, con sus respectivos efectos positivos para la población. Este presupuesto tiene la virtud de velar por la austeridad en el gasto público, procurar la igualdad entre hombres y mujeres, impulsar la inclusión de personas con capacidades diferentes, promover el desarrollo de los pueblos indígenas y efectuar acciones para mitigar los efectos nocivos del cambio climático. Destacamos también que, derivado de los sismos del pasado mes de septiembre, se le hayan realizado ajustes al presupuesto con el fin de destinar mayores recursos a la reconstrucción de los estados afectados y con ello evitar que el costo de la misma les sea heredado a las generaciones venideras. La aprobación del presupuesto de ingresos de la Federación en este momento, justo antes del inicio de la ronda adicional de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pretende enviar una señal de certeza a los mercados internacionales y dar testimonio del cuidado con el cual se han venido tratando nuestras finanzas públicas a pesar de la volatilidad reciente. Por lo anterior, las y los diputados del Partido Verde votaremos a favor de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, porque estamos seguros de que este habrá de traducirse en beneficios para todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.